Hablemos del técnico superior universitario. El técnico superior universitario, formado en las 61 universidades tecnológicas, obtiene empleo en un 70% en sus primeros 6 meses de egreso. Lo que comprueba su buena aceptación en el ámbito laboral. Técnico superior universitario. Un universitario muy superior. Universidades tecnológicas. Secretaría de Educación Pública.